Bienvenidos un día más a La Remontada, hoy tenemos Jueves de Europa League, ya hay ganas, debes hablar de los equipos españoles en Europa League Hoy vamos a hablar del Granada, de la historia del Granada Club de Fútbol Jueves de Europa League y Jueves de Showguille, lo mezclamos todo, hablamos de historia, hablamos de debate y hablamos de Granada Está Granada montando un circo, está Granada de récord en Europa League, la verdad que sienta muy bien hablar de Granada en la remontada Cuando el equipo va a Nápoles a jugar, cuando el equipo está jugando en Europa League, la verdad que Granada está potenciando mucho su marca Potenciando mucho el equipo y yo creo que es ya un equipo histórico del fútbol español, también del siglo XXI, de la década del 2000 El Granada es la tierra santa del fútbol, visitando Nápoles, quién se lo iba a decir a esos aficionados granadinos hace 3-4 años cuando estaba el equipo en segunda división Impresionante lo que ha hecho Diego, Jueves, antes de nada, antes de empezar con la historia, con el debate, hay que suscribirse Os lo digo a vosotros ahora en esta cámara de por aquí, a la campanita, también en las redes sociales que lo estamos dejando por aquí Y bueno, apoyar un poco el canal, que también nos viene muy bien Venga, hay muchos granadistas en el vídeo, vamos a hablar de Granada, el éxito en Europa League y también su otro mayor éxito, vamos a ver Y vamos con una historia muy especial, Guille, con acento andaluz, con acento nazarí Vamos a hablar, Guille, quiero que me cuentes del mejor Granada de la historia o al menos eso vende su página web Vamos a hablar de dos mejores, los dos mejores granadas de la historia, el primer hito histórico data del año 1958-1959 Y el segundo, ahora me cuentas, bueno, 2018, 2019, 2020, 2021 Vamos con el primero, 1958, España obviamente en otra dimensión, totalmente, otra España muy diferente Se jugaba por aquel entonces, lo que es actualmente la Copa del Rey, el Campeonato de España Y el Granada empezó a jugar contra el Elche, fíjate tú, si en esa época se marcaban goles Que le metió el Granada en la ida, 26 de abril del 59, 8-1 al Elche ¿Pero al tenis o...? Aquello era un festival, los porteros aquellos eran, pito pito te pones tú Luego decimos que si en la Copa de los 2000 era una locura, habrá que ver cómo eran las Copas de los años 50 Venga, sigue contándome Mira, empezó contra el Elche, fue caminando, por ejemplo, en cuartos, después de ganar al Cádiz Se enfrentó ante el equipo, te voy a decir así, plus ultra ¿Seguros? No, el Castilla de la época, el Real Madrid-Castilla que fue después, era plus ultra por aquello de lo de España Y ahí estaba, el Castilla de la época... Por aquello de lo de España, todo lo que ya sabemos En mucho lío, bueno, pues el Granada le ganó, 1-0-0-1, al final fue ganando y tal Y se mete en semifinales, la semis, no está mal, y todo el Granada por lo pronto Juega contra el Valencia, 1-0 en el antiguo Los Cármenes, donde fuese, no lo sé, en el estadio del Granada Y 0-1 en el estadio del Valencia ¿Qué pasa? Ni prórroga ni penaltis, Guille, partido de desempate No está mal, antes se hacía eso, yo por ejemplo recuerdo la Champions que pierde el Atleti allá por el 60 con Luis Aragonés La pierde en un partido de desempate ante el Bayern de Múnich Pues fíjate, el partido de desempate es en junio, 21 de junio, en el Bernabéu Otra vez en el Bernabéu Ese ya sí me suena Se juega 16 de junio, 16 de junio en el Bernabéu ¿Te sonará? Santiago Bernabéu Sí, algo Más o menos está en obras, pero lo recordamos Y ganó el Granada al Valencia 3-0 Se metió en la final y era la primera vez y ha sido la única vez en la historia Por ahora, por lo pronto, 2021 que estamos Por si alguien ve el vídeo, en 2040 por YouTube Primera y única final de Granada, la perdió 4-1 frente al Barça Gol de Arsenio Iglesias, que era algo así como el punta referencia del equipo por aquella época Juega en el Depor en el Oviedo en Albacete El Granada, única final, semifinalista, subcampeón Única vez en su historia, Guille El primer granito, el segundo, lleva todo de Diego Martínez A alguno le hubiera dicho a Arsenio que en el año 2021 Iba a haber dos chavales en un estudio hablando de él Y quizá no se lo hubiera creído Pero mira, eso es la historia, esto es el fútbol Es el mejor Granada en cuanto a datos, en cuanto a estadísticas de la historia Pero es que a día de hoy Tenemos un Granada que puede competirle O por lo menos mirar a los ojos a ese Granada del 58-59 Y os voy a explicar por qué Muy rápido, todos lo sabemos, Guille, tú ya lo sabes, ya lo sé 2018-2019 El Granada está en segunda y consigue el ascenso Quedando segundo en la Liga Smart Bank Con Diego Martínez, ya en el banquillo Llega primera y en su primer año Todos preveíamos que sí, era un buen equipo Juega bien, tal Séptimo Se mete en Europa League Encima llega a unas semifinales de Champions De Champions, no, a unas semifinales de Copa Que si no es por jury, se mete en la final Porque el Athletic lo elimina in extremis En los cármenes, con los cármenes llenos Justo antes del COVID, por cierto Y luego, en la 2020-2021 Ya con la clasificación europea Con un gran año Con una gran plantilla Que después veremos Pues bueno, de momento Va a jugar contra todo un Nápoles En los octavos de la Europa League Fíjate que cuando se vaya a Diego del Granada Que seguramente se irá en algún momento Ahora hablamos de Diego El Granada que mira a Galicia ¿Por qué? Porque de la 58-59 Archerio Iglesias Máximo goleador Era de Coruña Hostia Ahora, actual entrenador Diego Martínez De Vigo Es decir Granada y Galicia Tienen algo ahí que es especial Hay un idilio Hay un idilio entre Granada y Galicia Lo dejamos por aquí Esta ha sido la historia Que hemos querido contar del Granada Para ver un poquito Bueno, dónde ha estado su historia Y dónde ha estado su pequeño palmarés Y ahora vamos a ver un poquito de debate Sobre todo con Diego Que está en el ojo del huracán Un entrenador de Vigo Un delantero de A Coruña Pontevedra Lugo Eurense No se me escapa ninguna Lo acabamos de mirar A Coruña En el parón Es verdad que Oye, pues el Granada Tiene que mirar a Galicia Y de un gallego Vamos a ver la remontada Un gallego muy andaluz Que subió la carrera de Inef En Andalucía Y tiene a Granada ya aquí En las venas En la sangre Guille Entrenador del momento Diego Martínez ¿A dónde llegará? ¿Es el mejor? ¿Qué futuro tiene? Eso vamos a comentar Será gallego Pero tiene las llaves De todo Granada Porque es el alguacil de la ciudad Podríamos empezar a llamarlo Un gran entrenador Desde luego que sí A sus 40 años Uno de los más jóvenes De todo el campeonato Pues bueno Tiene a Granada en Europa Tiene a Granada peleando De tú a tú Contra todos prácticamente Y queremos La pregunta es sencilla Es un pequeño debate Entre todos Por aquí vemos fotos históricas Preguntaros a vosotros Y debatir entre nosotros Si es el mejor entrenador Español del momento A ver Para mí no es del momento Yo quiero mucho a Granada Me encanta El equipo nazarí Soy andaluz Y por eso lo llevo Un poquito más a mí En el corazón Más cerquita del corazón Actualmente para mí No es el mejor Si hablamos de Entrenadores españoles Seguramente Para mí actualmente El podio Tiene debate y tal Pero Luis Enrique Guardiola y Lopetegui A lo mejor Nadie se los quita De ahí Pero Es de la que Luis Enrique Tiene 50 años Lopetegui 54 Guardiola También está Ya cincuentón Guardiola Diego Martínez Tiene 40 Es decir Es el entrenador Para mí Con más ventajas Y más seguridad Garantía De futuro Un entrenador a largo plazo Para mí sí es el mejor Claro totalmente Al final hablamos De que si le damos 10 temporadas A Diego Martínez Estamos hablando De un entrenador Que probablemente Haya estado En equipos Que peleen por Europa Que peleen Por ganar la liga Incluso Porque no Yo creo que es un entrenador Sobre todo Y aquí voy a respaldar Un poco mi teoría A favor De que sea uno De los entrenadores Del momento Y es que es un entrenador Que tiene una pequeña filosofía Lleva su 4-2-3-1 Hasta el final Es un entrenador Que tiene muy claro A lo que juega Lo hemos visto Con el Granada Va cambiando cromos Porque bueno En la delantera Por ejemplo Los hemos vivido Tuvo a soldado Y lo explotó Ahora tiene a Jorge Molina Tiene al bueno De Luis Suárez El colombiano En fin Tiene un montón de jugadores Que los va explotando Que los va combinando Pero me gusta mucho El entramado defensivo Que tiene Lo bien que juega Lo juntito Que está siempre el equipo Yo creo que Diego Martínez Tiene una idea muy clara Y que cuando le dejen Tener un proyecto A lo mejor Con más presupuesto O con un club más grande Pues quizá Puede hacer cosas muy grandes Y sobre todo Que juega un fútbol Muy del futuro Un fútbol de posesión Pero de una posesión Muy rápida Muy vertical Equipo que tiene Muchos registros Es Granada Tiene registros Bueno Un abanico De registros Impresionante Diego Martínez Tiene 40 años Yo no sé si lo veremos Como Luis Enrique Por ejemplo Bueno pues jugar una Euro Que lo vamos a ver Con España Pero yo creo que Diego Martínez Ojalá sea con el Granada Y lo dejo Creo que va a jugar Champions Entrenar Champions En algún momento Y a mí me encantaría verlo En la selección española Porque es un tío Campechano Gallego Que se fue a Andalucía A trabajar Se lo merece todo Diego Martínez Aquí nos cae muy bien Diego Martínez Yo creo que ya ha quedado claro Que es un entrenador Que tenemos muy de moda Para mí está en el ranking De españoles Y también de la liga Yo creo que es uno de los mejores Que tenemos Top 5 en ambos ¿No? Sí, top 5 Yo creo que top 5 en ambos Está desde luego Y eso Para nosotros El entrenador del futuro Por lo menos español Es en el que yo Pongo más confianza A día de hoy Decidnos por aquí abajo Si creéis que tiene algún defecto Si no os gusta Si sí os gusta Que creemos Que va a ser lo más habitual ¿Dónde está su techo? Y bueno También ¿Por qué no? ¿Dónde está el techo de este Granada? ¿No? De momento hay que eliminar al Nápoles Esta noche hay partido Para todo el que lo esté viendo en el futuro Ojalá que podamos seguir contando historias del Granada Y oye Mucho Granada Que este equipo compite Y viva Viva la ciudad de Los Carmenes De la Alhambra Viva Granada Y viva Diego Marcos